Los logro armadura Y capaz que uno, porque si me saco al final ya de Rani Me va a quedar el de sacar al final armadura Bueno, me voy a ir a... Hacerme el respect de las estadísticas A la iglesia, a la fuco A la reinala Exactamente La verdad que me da ganas de ponerme más... Más maná Para gastar más lo voy a poner, ¿o qué? Y porque también me va a... Tengo que encantar el arma y ponerme un buffo, entonces me va a consumir más A ver Necesito 22 de destreza 20 de fuerza Y... 15 de fe era si no me equivoco para el hechizo 15 de fe, sí Después el resto la puedo ir a lo que sea Sí, porque soy medio... Soy medio down de hammer 15 Acá necesito 22 Acá necesito 20 Acá bueno... 20 que me gustó Es hasta el tipo así Voy a poner el vigor que ya tenía antes Un poquito menos de vigor y mucho menos arcano, pero bueno, creo que va a merecer la pena Esto sí o sí lo necesito Esto sí o sí lo necesito A ver... Solo que me puedo soltar así Me dejo 15 Tengo un... 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 ahora voy a mirar mirame fachero esteticamente o que? mirá manejo una facha boludo ahora voy yo voy yo voy muy nazi soy un fachero boludo manejo muchas fachas ahí para se termino el hechizo se sirve cuando estas mirando no lo voy, ya te digo se termino el hechizo de facha si ya se termino el hechizo de facha literalmente que? el hechizo de facha lo unico que si me consume mucho maná hacer esto y encima mas mas maná me va a consumir si quiero usar el weponar de la del desenvainar yo creo que unos 4 3, 4 cosas de estos para ir como literal decime cuando estas mirando ya te aviso esta largo el camino este lo que esta larga de mi poronga lo que esta larga de mi poronga no 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 No, 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 no. No, 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 no.